...punto aquí en esta corte, vencido y vencedor algunas veces, y en la línea de precedentes exquisitos aquí de la relatoría del propio ministro relator, que este tema solo puede ser... Los abogados del exfutbolista brasileño Robson de Sousa Robinho presentaron este jueves un pedido de aviados corpus ante la Corte Suprema para evitar su inmediato encarcelamiento, ordenado la víspera por otro tribunal para que cumpla en Brasil la pena por abuso a la que fue condenado en Italia y formaron medios locales. El pedido sostiene que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Brasil de homologar la condena a nueve años de prisión emitida por los tribunales italianos contradice la constitución del país sudamericano que prohíbe la extradición de sus ciudadanos. El tribunal, que está a un escalón por debajo del Supremo, determinó el miércoles por nueve votos a favor y dos en contra que Robinho cumpla su condena en una cárcel brasileña de forma inmediata y en régimen cerrado. El habeas corpus del que ahora quiere echar mano la defensa es un mecanismo previsto por la Constitución brasileña para quien se sienta amenazado por una orden de prisión que considera ilegal o fruto de un abuso de poder. Durante la sesión del miércoles, el abogado del exfutbolista del Real Madrid apuntó a supuestas violaciones al debido proceso en Italia y afirmó que la ley brasileña que permite la homologación de sentencias extranjeras es posterior al crimen cometido, argumentos que fueron rechazados por el juez instructor Francisco Falcao. El magistrado explicó en su voto que a la justicia brasileña no le corresponde revisar la sentencia ya proferida en firme por un tribunal italiano ni abrir un nuevo juicio, sino tan solo revisar si cumplen todos los requisitos para aceptar la petición de Italia para que el deportista cumpla su pena en Brasil. Robiño, de 40 años, fue condenado por su participación en un abuso colectivo a una joven albanesa en una discoteca de Milán en 2013, pero nunca llegó a cumplir la pena porque regresó a Brasil.